Como me vas a preguntar por este motor, y yo estoy igual que vos, porque algunos se creen que yo no les quiero mostrar como armo el motor este Ciclo 20, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afuera es un gel Dale nomás, dale que va, que a generar no se vamos a encontrar Te voy a contar la historia de lo que pasó con esto, mirá ¿Por qué canto? Porque si no canto me caliento Te voy a contar porque después me van a preguntar ¿Qué hiciste con el Mercedes? ¿Por qué no nos querés mostrar cómo armaste este Mercedes? Este es el 606, le vamos a desarmar, yo te decía, no tienes que desarmar, sí, tienes que desarmar, sí, tienes que desarmar Se hizo un presupuesto antes de desarmarlo, sí, sí, dijo el hombre Hay que hacerle lo que hay que hacer, dijo el hombre, muy bien, hay que hacer lo que hay que hacer Y así lo desarmamos, bueno, viene el hombre y dice, no, ¿sabes una cosa? Lo voy a vender Bueno, lo va a vender, bárbaro, genial, así que bueno Viste cómo es esto, nos quedamos sin ver cómo se arma este motor porque el hombre decidió venderlo No conforme con eso, te quería, ¿para qué vamos a poner? Acá arriba el chicoñal este Vamos a poner la cámara Este Te quería contar otras cosas También, entre otras cosas Me llama un muchacho que tiene un motor parecido a este Pero es un BMW Y también le pasa aceite al agua, agua al aceite, no sé qué No es por el radiador, no tiene radiador al agua Y también, esto es un dilema Porque cualquier cosita que hacen estos motores Es costoso Y no todo el mundo está dispuesto a gastarle plata a estas máquinas Sudamérica, Uruguay, Montevideo, Uruguay, te estoy hablando Se va, se va de presupuesto a la gente Y la gente hace una cuenta de lo que cuesta el auto Y el auto, el auto no vale nada El auto vale si está bien y el servicio que te da El auto como tal, no vale O sea, porque vos el valor que estás calculando Es el valor del auto que tiene en el mercado Y no es la cuenta Correcta Pero bueno, cada cual sabe lo que hace ¿Qué te compras con esta plata que vendiste este auto? No sé, una carretilla a mano te compras Si armabas este auto, bueno Te queda un Mercedes prácticamente nuevo Pero bueno No es para este lado Pero bueno, sí quería compartir con ustedes Porque es mi obligación Y después me van a preguntar ¿Qué hiciste con el Mercedes? Que no nos mostraste como lo armaste Bueno Ahí se va Y no es el primero que se va así No es el primero Y Mercedes, eh No es el primero Lo dejan desarmado Ojo Ojo con este auto Que después que lo desarmá Se complica Y este había dicho que sí, eh Sí, sí Y más Porque yo le había dicho un estimativo De lo que te iba a salir No me pregunten cuánto va a salir Porque en los diferentes países Tienen diferentes costos Eh Pero 3, 4 lucas salía O sea 3, 4 mil dólares salía En Montevideo Por menos de eso Un motor de estos no lo haces Eh Un juego de pistones Encamizarlo Ratificar Pin, pam, pon La tapa Esto, lo otro Poner, sacar Y Por menos de esa vista No haces nada O sea No haces nada Y bueno Más o menos El presupuesto se mantuvo Y no Dijo que no Y nada Ahí me queda en el tintero Este Eso Ojo Ojo Porque después Echan para atrás Y bueno Y yo nada Yo voy a cobrar el desarme Y pierdo plata Porque Me bifurcó todo esto Y los bifurcó a ustedes Que estaban mirando Y siguiendo este motor Porque mucha gente Incluso yo Uno a veces se siente apasionado De lo que hace Y queremos a los motores Más que los propios dueños Parece joda Pero uno se encariña Porque uno lo va Viste Desarmando Viendo lo que tiene Y midiendo esto y lo otro Y no se encariña con los fierros Pero bueno La moneda es fría Y decidieron No Dijeron Y no solo es un tema del hombre Sino de la mujer del hombre También Este Que dijo No Me gustan más Las lucecitas Y los tableros nuevos Modernos Que parecen una moto De un auto chino Bueno Bárbaro Aparte Muy grande Este No se que Diez No se que Bueno No se Acá el gaso Y está más barato Que la nuestra Esto es terrible Auto No vas a encontrar Un auto Pero bien pedo Y menos por la plata Que te den Y no voy a decir Cuanto lo vendieron Y cuanto lo esto Porque o sea No corresponde Porque es un tema Que no es mío Si fuera mío Te diría Pero como no es mío No te puedo decir Cuanto lo Vendieron o no Vos querés pegar una vuelta Por el auto A ver como está Yo te voy a llevar Vení Vení que vamos Acá tengo un relajo De novela Como siempre Esto es Video de verdad ¿Qué pasó con el motor? No queremos Que pasó con el motor Ahí tenemos Mira No queremos No queremos No queremos No queremos No queremos Ahí como hago Para taparle La matrícula Porque tampoco Quiero Chusmear demasiado ¿Lo ves? Mira Esto es una crema Esto es una crema Tenía Tiene Cuatro Motivadores Blainstein Le habían hecho Los frenos Cubiertas nuevas Mira como está esto Dijo Dijo Este auto Es muy grande Dijo No Mejor Mira como está Esto Tenés que nacer Tres veces Para encontrar Un auto así El chaco Que lo compró Le dije Mirá Porque estaba ahí Pabeando No sé qué Se lo quería Se lo compro yo Porque esto La verdad A mí me gusta Y bueno Me lo llevo yo Bueno Llegatelo vos Pero si no me lo iba a comprar yo Porque la verdad El flor de carro No Esta es interminable Muchachos Menos acá Pero bueno El nombre estaba grande también Está mayor Y te resultaba incómodo Y Está No hay nada que discutir En este tipo Mercedes Los últimos autos Que se hicieron bien No hay nada Nada para decir Pero bueno Tiene cositas que hacerle Que suman Y yo Gratis no trabajo Y la gente Que vende repuesto Tampoco Este Y por más que vamos A traer las cosas afuera Afuera también cuestan También te Te cobran Mirá techo Techo celar Y todo Es así ¿no? Eh Chicamente Cambadaches Que venga un mecánico Para ver Si te puede arreglar Eh Loquito Justo llamaron ahí Que vienen a A buscarlo Y ya se va Y bueno Y me deja acá todo Y Todo el coche libre Así que bueno Nada Bueno Esto hay que conectarlo Para que abres Si no te lo he mostrado Pero Para chusmear No más No Está entero Está entero Todo el lado Está entero abajo Eh No tiene choque Tiene boludeces Como esta Mirá Eh Esta boludece Y seguro Lo que pasa Es que el tipo Va sumando Dice Repintar eso Repintar lo otro Repintar acá No se que El cosito de acá Eh Si si Bueno Si sumas todo Porque se rompe Para el golpe Entonces Si sumas todo Si si sumas todo Bajate Si 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 sumas todo Si Este Pero bueno Es una cuestión De que vos Pichó que Que me voy a meter En el viaje Yo colgo Colgo el video Te lo dejo ahí Para preguntar Ay que pasó Que pasó Y el primer video Que cogí de este auto Decía Eh Reparo este O me compro un Tesla O me compro uno eléctrico Decía Y bueno Jejeje Ya ves la realidad Cuál es La realidad Es que el hombre dijo Un eléctrico No No sé si eléctrico Pero una poronga Se va a comprar Seguro Este en un auto No va a andar más nunca Dale Nos estamos viendo Si te gustó el video Ey Sac Nos vamos Vení Sentado Despedite con la gente Sentado Vamos a despedirme Si te gustó el video Dale like Nos vemos en el próximo video Dale Chau